Si es que hay que verle un punto positivo, es que por lo menos hay una ley que ya está dando un punto de partida y que de alguna u otra manera está preparando el campo para que se pueda desarrollar a futuro, esperemos que de una buena manera, todas otras normas que estén relacionadas con cómo se debe desarrollar la inteligencia artificial localmente. Está con nosotros hoy Bruno Ortiz, periodista de Ciencia y Tecnología del Diario El Comercio. Es una persona que además sigue el tema desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días y qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Espero que me estén escuchando bien. Imagínate, disculpa no haber podido estar presente en el estudio con ustedes. No te preocupes, te vemos y te escuchamos perfectamente, pero creo que es importante en todo caso ya empezar a tocar este tema. Yo me quejaba mucho sobre el hecho de que ningún sector del gobierno hablara sobre inteligencia artificial y la búsqueda de, primero, algún tipo de comunicación, de coordinación, de exposición y algún tipo de legislación en particular. Entonces esta semana me sorprendí cuando vi publicado en el diario El Peruano esta llamada ley de inteligencia artificial que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico-social del país, la ley 3.18.14, que a la larga es una ley muy generalista, enunciativa en realidad, que tiene que ser discutida, imagino yo, porque esto amerita su aplicación, pero sobre todo su regulación. Y ahí es donde justamente habría que poner puntos sobre la CIE, es el tema de la regulación. Entonces quisiera tener tu punto de vista respecto a este tema. Sí, en realidad tienes razón en el sentido de que por lo menos el público en general no escuchaba que desde el punto de vista o desde el lado de las autoridades se estuviera haciendo algo con respecto a inteligencia artificial teniendo en cuenta que escuchábamos que en otros países por lo menos ya se había llevado el tema al debate público. Lamentablemente ese es un problema que tenemos aquí en el país, que hay temas que son importantes, que se deben poner en discusión, que no se están discutiendo porque la coyuntura y otras cuestiones son las que ganan la atención de la mayoría de la gente. Sin embargo, yo hace algunas semanas justamente en uno de los artículos que estoy publicando los lunes en el diario y segundo con respecto al tema de inteligencia artificial y si efectivamente nos iban a quitar los empleos. Y por eso me contacté con Omar Flores, no sé si lo conoces, es un científico de la computación ariquipeño que trabaja en Estados Unidos, trabaja en Silicon Valley. Y él justamente es un investigador en esos temas. Y él me comentaba, mira, yo tampoco lo tenía muy mapeado pese a que más o menos voy siguiendo qué cosa hace la Secretaría de Gobierno Digital, y él me contaba de que ya desde el 2021 se había reunido a un grupo de expertos en temas de inteligencia artificial, la Secretaría los había convocado, y ellos habían estado trabajando en un proyecto que se llama la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para el Perú. Que si uno lo busca en internet, va a entrar a la página de goz.p y va a encontrar un documento bastante amplio, un documento como de 90 páginas, que es un documento de trabajo, que está seteado entre 2021 y 2026. Para, digamos, un documento que se estaba preparando como para ponerse a disposición de la ciudadanía, que nosotros pudiéramos saber qué cosas es lo que se tendría que hacer con la inteligencia artificial para beneficio social de todo el país. Pero lamentablemente pasa eso, como te decía hace un momento, que pasa con los temas importantes, los que son realmente importantes, que no llegan al oído de la gente. Entonces, conversando con Omar, él me mencionaba esa estrategia, y luego yo conversé con él justamente cuando se anunció el proyecto de esta ley que se acaba de aprobar, y él me decía que sí, que se habían tomado muchas de las cosas, o digamos, porque tampoco es una ley muy extensa la que se ha aprobado, pero que se habían tomado algunas de las ideas de esa estrategia nacional y por eso él estaba bastante contento. Y en realidad lo que han ido opinando, sobre todo algunos abogados locales que están empapados en el tema digital, es que si bien no es una ley, ellos la llaman una ley declarativa, simplemente estamos diciendo que se va a hacer algo y nada más, y todavía falta que se pueda abundar en detalles con respecto a lo que se va a promover realmente, a lo que se va a poder hacer, a lo que se quiere que se haga en beneficio del país utilizando estas nuevas herramientas, que eso seguramente vendrá con el reglamento. Si bien la ley no tiene eso, no entra en gran detalle, si es que hay que verle un punto positivo es que por lo menos hay una ley que ya está dando un punto de partida, y que de alguna u otra manera está preparando el campo para que se pueda desarrollar a futuro, esperemos que de una buena manera, todas otras normas que estén relacionadas con cómo se debe desarrollar la inteligencia artificial localmente. Fíjate que yo estoy leyendo hace mucho tiempo este tema, tanto así que en algún momento participé en laboratorios de Google aquí en Perú para el desarrollo de la inteligencia artificial abocada al periodismo, porque claro, el mayor miedo al tema de la inteligencia artificial es que algunos trabajos desaparezcan, pero en realidad a lo largo del desarrollo de la humanidad hay muchas cosas que se crean y que terminan desapareciendo, o sea, que la gente entienda eso también. Pero lo que hace la inteligencia artificial, según lo he visto en otros países, es hacer seguramente más efectivos algunos procesos, con lo cual esto genera también un miedo. Ahora, a mí la ley, si bien es cierto, es bastante pequeña, me llama mucho la atención respecto a los términos que se utilizan sobre seguridad y riesgos, que creo que ahí es donde siempre se origina el mayor debate, ¿no es cierto?, qué tan restrictiva puede ser una ley en el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. ¿Y por qué te planteo esto? Porque estaba conversando a propósito esta semana de esta ley que parece no haberlo mencionado, tomarlo como en su real dimensión, y que creo yo que deberíamos hacer una mesa de discusión más amplia de inteligencia artificial abocada al Perú aquí en Exitosa para que el público entienda realmente cuál es la importancia de este tema. Porque, para empezar, en este momento la inteligencia artificial ya es inherente al ser humano, todo el mundo utiliza inteligencia artificial. La gente que utiliza su teléfono celular y utiliza redes sociales, automáticamente está supeditada a la inteligencia artificial. Por eso es que cuando uno ve determinado tipo de tema, ese tema luego un algoritmo lo interpreta y empieza a hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Incluso con un tema más sencillo como utilizar la cámara para tomar una foto. O sea, el tema de la corrección de colores, o que te sugiera una configuración para que, y que identifique que estás tomando una foto en un parque, o en una playa, o a una cosa, eso es también inteligencia artificial, ¿no? Claro, por ejemplo, Samsung, que es uno de los grandes constructores, ¿no?, de tecnología a nivel mundial reconoció hace tan solo unas semanas que sus teléfonos de alta gama utilizaban inteligencia artificial para mejorar las fotos de la luna, ¿no?, por así decirlo. Entonces... Bueno, eso es desde hace años, en realidad, solo que uno no lo tenía en cuenta. O sea, a ver, lo que ha pasado ahora, que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, es que han aparecido en los últimos dos años herramientas que te permiten hacer cosas bastante evidentes, y en las que tú te das cuenta que cuando las usas dices, oye, aquí está pasando algo. ¿Cuándo has estado utilizando inteligencia artificial en, si eres una persona de a pie, en tu teléfono celular, en tu correo electrónico, y en un montón de otros servicios, solo que estabas utilizando algunas de estas herramientas de inteligencia artificial por detrás, digamos, de lo que tú estabas viendo. Hay un montón de empresas que están... Por ejemplo, las que trabajan con Big Data. Estamos hablando desde hace tiempo del Machine Learning, por ejemplo. El Machine Learning es una de las ramas de la inteligencia artificial. Hay empresas multinacionales que tienen presencia aquí en el Perú que están trabajando con eso, que están hablando de inteligencia artificial desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que siempre se ha estado manejando, nuevamente, hasta hace un par de años, en fueros muy cerrados o en procesos que no estaban a la vista del usuario final. Ahora que tenemos herramientas que permiten que el usuario final pueda decir, ah, mira, está pasando esto, puedo hacer lo otro, es cuando la cosa se pone más interesante y es cuando se concita la atención de todos. Y eso que tú estabas mencionando, el tema de los riesgos a la seguridad, es justamente uno de los puntos que justamente los abogados, algunos toman como positivo, porque es uno de los puntos que aparentemente se ha recogido de las normas que se están desarrollando, por ejemplo, en Europa. Como te digo, nuevamente, el tema es que como es una norma tan chiquita la peruana y tan declarativa, no abunda mucho en detalles. O sea, y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado para ver qué cosas es lo que se menciona en el reglamento, que se supone que en 90 días, contando desde hoy, debería estar publicado, pero sabemos cómo son esos plazos, sobre todo para los reglamentos. Hay leyes como la del cáncer y estas cosas que han demorado años en salir. Vamos a ver cómo va con eso, ¿no? Sí, Bruno, tengo que hacer una pausa. Permíteme, por favor, creo que es importante conversar contigo sobre este tema, pero aquí en el Perú estamos abocados siempre a resolver problemas del pasado, ¿no? En el presente, y nunca miramos al futuro. Entonces, eso yo lo sostengo constantemente en mis redes sociales, siempre hago comentarios. O sea, no miramos el mundo. O sea, estamos abocados aquí a nuestros problemas menores y no pensamos en que el mundo está avanzando a otro nivel, a otra escala. Entonces, cuando a nosotros nos toca el tema, pues nos explota en la cara y no tenemos el más mínimo conocimiento de qué cosa hacer. Es tanto así que la legislación respecto a temas de tecnología en el Perú prácticamente es insípida, no es exitosa. No es de todo estructurada, por dar un término, ¿no? Mira, 9 de la mañana con 29 minutos. Estamos conversando con Bruno Ortiz, especialista en temas de tecnología, ¿no es cierto? Promotor de este tipo de debates que creo que es sustancial. Él es del diario El Comercio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes porque creo que es importante que sepan de qué se trata la inteligencia artificial. Si usted en algún momento vio Terminators y es de la generación de 80, eso es inteligencia artificial. No va a pasar lo mismo, es decir, no va a aparecer un Skynet que transforme el mundo y convierta a las máquinas en series pensantes y que generen toda una revolución, no lo sé. La ficción a veces, ¿no es cierto?, suele ser también realidad, pero de eso vamos a discutirlo más adelante. Pausa, soy Jesús Verde, este es exitoso en Lima 95.5 en la FM, esto salvemos claro. Volvemos de inmediato. Estamos hablando de tecnología e inteligencia artificial con Bruno Ortiz, periodista especializado en estos temas del diario El Comercio, que creo que es uno de los pocos, ¿no es cierto?, que desarrolla este tipo. Conozco otros profesionales en esta materia, pero estoy hablando de difusión tecnológica. Entonces, la inteligencia artificial ya está ciertamente en el Perú. Además, habría que decirlo, Bruno, que este proyecto de ley, ya no proyecto de ley, ¿no es cierto?, que ha aprobado el Congreso, que es el 13, 18, 14, es el primero, además, que se aprueba a nivel de América Latina, o sea, estamos, perdón, de Sudamérica, o sea, de este bloque, ¿no? Entonces, como que estamos, al menos, un pasito en la vanguardia de lo que significa tratar estos temas. No como quisiéramos, en realidad, pero ahí se está avanzando. Estados Unidos, la Unión Europea, están muy activos respecto a la legislación sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ellos sí están hablando, por ejemplo, de determinadas restricciones en algunas áreas específicas, ¿no? A mí alguien me comentaba que en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial aquí en el Perú, va a tener que haber una gran mesa de discusión si es que se quiere aplicar a favor del desarrollo económico y social del país. Porque, claro, cada sector que se va a ver involucrado va a tener que ver cuáles son sus principales potencialidades, pero también sus principales riesgos. Mira, por ejemplo, el sector educación, el sector salud, el sector vivienda, el sector defensa, o sea, imagínate, ¿no? O sea, en la inteligencia artificial, de hecho que sí va a empezar a entrar, pero cada cosa va a tener que tener su propio código de uso. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, efectivamente, y también justo leyendo nuevamente, lo que pasa es que, a ver, me voy a disculpar, pero sucede que localmente los primeros que analizan las leyes, como es lógico, son los abogados, y hay un montón de sitios que tienen que ver con estos temas que obviamente se han abocado a hacer los primeros análisis. Y por ahí leí alguno que efectivamente decía, pues, que aunque es una ley declarativa, el hecho de que ya se especifique los campos o los temas en donde se pretende aplicar la ley, podría ser un poco, no peligroso, pero digamos que podría haber ahí algún tipo de riesgo, porque no necesariamente desde el día cero, por ejemplo, se tendría que obligar a utilizar temas de inteligencia artificial en educación, teniendo en cuenta cómo está el sistema educativo, o en salud, teniendo en cuenta cómo está nuestro sistema, que acabamos de salir en la pandemia y nos dimos cuenta que estaba hasta las patas, y ahora con el dengue y otras enfermedades, nos damos cuenta de que no solamente seguimos igual, sino que no se ha aprendido nada. Entonces, yo creo en particular que la clave va a ser algo que se ha estado también promoviendo en otros sitios, que es dejar siempre en claro que este tipo de tecnología tiene que servir más como acompañamiento. Entonces, que siempre, esto es una opinión personal, obviamente, que siempre debe dejarse en claro en cualquier norma que salga de aquí en adelante, salvo que algún experto me corrija, por lo menos yo creo que siempre se tiene que tener muy en claro el componente ético y la necesidad de la intervención humana. O sea, no se puede dar, creo yo, una norma en donde se deje al libre albedrío que la herramienta haga todo. Siempre que haya una intervención humana y siempre que antes del uso pase por una especie de filtro ético para saber si es necesario utilizarlo, cómo se debe utilizar la herramienta, etcétera, etcétera, yo creo que se podrían empezar a emitir normas que puedan tener un impacto positivo en la población. Fíjate, porque creo que eso es importante, la ética es bastante subjetiva en realidad, eso podría ser un pro y un contra también, como en todo, ¿no? La ciencia históricamente siempre ha sido materia de discusión en ese aspecto, en el entorno ético, sobre todo si existen, por ejemplo, ideologías donde se asume que la ciencia no es del todo adecuada. Ahora, esta ley no escapa justamente del tema ético, tanto así que en el punto E dice desarrollo ético para una inteligencia artificial responsable, se considera que la ética es la base fundamental para identificar, dice aquí, de forma precisa el marco de responsabilidad en el uso de este tipo de sistemas que conforman la industria 4.0. Claro, pero quienes justamente están promulgando esta norma no son nada éticos, ahí está la contradicción. ¡Exitosa! Es, como te digo, es complicado porque, claro, el contexto en el que se está dando quién es, no quién es personalizando, sino qué tipo de congreso es el que está emitiendo la norma, sin embargo, como te digo, si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, lo bueno es que dentro de todo es principalmente declarativo, o sea, está poniendo la base, no está indicándote que tenemos que hacer algo de una vez. Ahí, ahí, justo mencionaste a su rodito cómo estaban trabajando desde el punto de vista normativo, tanto Estados Unidos como Europa. En Estados Unidos, obviamente, para ellos es imperativo tener normas que empiecen a a regular cómo se va a manejar todo esto. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que están haciendo esto son empresas estadounidenses. Entonces, es necesario que que las autoridades empiecen a a marcar más o menos el camino por donde se debe llevar para no tener este, digamos, consecuencias que sean perjudiciales para para la sociedad. Y sabemos que si le pasa algo a la sociedad de Estados Unidos, lo más probable es que eso rebote en otros países del mundo como el nuestro. Y por el otro lado, en Europa también están muy preocupados porque también ellos tienen industria de inteligencia artificial, pero ellos tienen la ventaja de que al ser un montón de países, ellos tienen, aunque quizás podrían, entre comillas, demorarse un poquito más, ellos tienen la la ventaja de poder sacar normas que atañen a todos los países que forman parte de la Unión Europea como un solo conjunto y todos tienen que cumplirlas, por eso todos tienen que llegar a un consenso, es un poco más complicado, pero ellos normalmente suelen llegar a esos consensos. El problema de esta parte del mundo y particularmente en Sudamérica es que todos los países los tenemos fragmentados. Entonces, cada país, si bien tú dijiste hace un ratito, tenemos nosotros la primera norma de la región. Sí, pero también tenemos que estar pensando de que este tipo de normas que tienen que ver con tecnología, en algún momento van a tener que conversar con otras normas de la región porque vamos a tener que probablemente trabajar juntos. Entonces, ahí se puede complicar un poquito la cosa. Acá leo también el tema de la privacidad que creo que es sustancial para esta norma, dice la privacidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe transgredir la privacidad de las personas, debe actuar de manera segura para lograr un impacto positivo de bienestar en los ciudadanos. Aquí también, repito, en un país altamente informal donde la data de la gente está en Wilson, ¿no? ¿De qué privacidad estamos hablando? Y lo peor es que tenemos una ley de protección de datos con reglamento, todo promulgada y todo lo demás, una autoridad de protección de datos y como tú dices, o sea, tú pagas menos de 10 soles y tienes la base de datos de Medio Lima y por eso es que recibimos llamadas de spam, recibimos SMS no deseados, recibimos llamadas de extorsionadores y porque todo el mundo tiene nuestros datos y lo peor es que ni siquiera es solamente el tema de que tengan tu nombre completo y tu número de teléfono. O sea, hace poquito también hemos visto que hubo una vulneración a la base de datos de Reniex, incluso ni siquiera como el público en general de repente no lo sabe, pero en los medios de comunicación sí, cuando tú tienes una cuenta por ejemplo en Reniex y haces una consulta sale con una mancha de agua para saber que tú has hecho esa consulta y que tú estás recabando esa información desde la base de datos de Reniex pero hace unas semanas y es que no me equivoco un poco más se supo de una filtración de datos completos de ahí que estaban limpios, o sea, estaban sacándolos directamente desde la base de datos de Reniex entonces ahí también hay otro problema, o sea, no tenemos tampoco un sistema de seguridad informático que sea lo suficientemente robusto y que permita que las instituciones del Estado y las bases de datos del Estado y todo lo demás estén realmente protegidas y que haya el mínimo de filtraciones entonces ya entrar a procesos un poco más complejos en donde se van a hacer supuestamente cálculos rapidísimos y se van a tomar decisiones casi automáticas que es lo que nos permite hacer este tipo de herramientas y si tenemos ese tipo de filtraciones puede ser incluso en algún momento muy peligroso el público no asume estas cosas porque no se conversa en realidad y son temas importantísimos porque trata justamente de nuestro desarrollo y nuestra seguridad esto que tú comentas no solamente ha pasado en la RINIEC ha pasado en el mismo Ejecutivo Presidencia y Consejo de Ministros recuerda tú que robaron datos la misma policía la dirección contra el terrorismo sufrió obviamente el hackeo de sus sistemas de seguridad la Contraloría que también pasó por Agua Caliente el tema entonces constantemente en el mundo hay gente que hace bien en cuanto a uso de tecnología y hace mal entonces yo en algún momento tuve la posibilidad de viajar con expertos rusos respecto al tema de seguridad y decían todos los días el Perú es constantemente atacado de manera digital en sus bases de datos más específicas porque lo que hacen eso buscan justamente generar hoyos para hacerse la mayor cantidad de información posible y luego ya utilizarla para fines indeterminados creo que es importante hablar de estos temas yo creo que es sustancial hablar de la inteligencia artificial así como tengo cuestionamientos para absolutamente todo pero es que este país todavía está en pañales no ha avanzado para absolutamente nada el tema del gobierno digital es mínimo en realidad aquí piensan que con crearse una página web del portal del gobierno y haber juntado ahí amontonado a todos los ministerios en una misma web ya hicimos gobierno digital y eso ha sido la mayor estupidez porque claro al generar eso no has dado orden has hecho que el proceso sea mucho más lento casi paquidérmico entonces nadie resuelve este problema a favor del ciudadano ahora si me permites digamos para balancear un poco la cosa pese a que también yo estoy de acuerdo yo no soy muy fan de la página de gov.p me parece que ese orden pese a que todas las páginas del gobierno estaban diseñadas de manera distinta centralizarlas y cambiar digamos la manera en que uno las usaba ahora es mucho más complejo pero por ejemplo eso es lo que uno ve pero también hay algunas cosas que uno utiliza que tienen que ver con gobierno digital y que sí se han mejorado pero a veces uno no se da cuenta la vez pasada bueno el año pasado tuve que aceptar una serie de documentos por ejemplo en decentes penales judiciales etcétera etcétera para una cuestión laboral y en realidad lo hice todo desde mi computadora sentado entrando a las diferentes entidades del estado pagando todo en línea por una plataforma de pagos que está conectada con el tema del banco de la nación y todos los documentos me llegaron después de que hacía cada uno de los de los trámites me llegaron en forma digital y con validez obviamente para presentarlos este a mi casilla de correo máximo 10 minutos después o sea también hay cosas que se pueden hacer pero que la ciudadanía no conoce y no sabe que se pueden hacer entonces y hay documentos que este por ejemplo certificados de trabajo y cosas que uno a veces necesita y no sabe dónde tramitarlos que los tienes en línea que los puedes tener rapidísimo en tu casa sin salir de ella solamente desde la computadora pero no se sabe entonces yo quería solamente rescatar un par de cosas primero lo que tú decías que es importante que tenemos que acostumbrarnos en realidad y en eso creo que los medios tenemos una labor todavía bastante dura por lograr que es llevar en realidad a la discusión pública temas que son importantes y no como tú decías también hace un momento no importantes hoy sino de repente importantes mañana o pasado mañana pensando un poquito más en el futuro hay cosas que se tienen que empezar a discutir hay cosas de las que tenemos que empezar a conversar hay cosas de las que tenemos que empezar a informarnos porque nos van a afectar después entonces eso es eso es uno y lo otro que desde el estado en general no desde el gobierno sino desde el estado siempre ha habido un problema con respecto a comunicar qué cosa es lo que se está haciendo y qué cosa es lo que se está las cosas que se tienen a disposición del usuario entonces no se comunican bien esas cosas entonces el usuario a veces puede pensar que no se está haciendo nada y por ahí algunas cosas que sí las puede aprovechar no las hace con respecto a ese tipo de herramientas por ejemplo que tienen que ver con cuestiones que se pueden hacer a un par de clics entonces nuevamente yo creo que no debemos si bien es importante discutir cosas de agenda coyuntural cosas políticas cosas judiciales que son importantes y que lamentablemente son problemas de los que todavía no podemos y no aprendemos a salir también es importante empezar a darle un poquito más de espacio como el que tú le estás dando en tu programa Jesús a este tipo de temas la gente tiene que empezar a enterarse de esos temas porque el problema es que si nosotros no nos informamos después nos agarran de tontos y terminamos tomando malas decisiones tener la información es la mejor manera que tenemos nosotros como ciudadanos de tomar las mejores decisiones y eso no solamente tiene que ver con política tiene que ver con educación con salud con tecnología y cualquier otro tema si bueno no yo me preocupo como medio de comunicación porque creo que a nivel nacional la gente tiene que estar enterada e interesada porque a la larga esto va a definir sus vidas también seguramente no ahora pero más adelante vamos a tener que lidiar justamente con más inteligencia artificial ahora yo saludo que hay una ley pero también estaba conversándolo esta semana con un amigo extranjero que sabe sobre temas de medios de comunicación y le comentaba ¿quién crees tú aquí en el Perú que vaya a ser el principal obstáculo para la inteligencia artificial? y él me decía bueno puede ser cualquiera yo le decía espérate no cualquiera los primeros que van a ir en contra de esto van a ser los funcionarios públicos de este país en todos los estamentos y me preguntaba ¿pero por qué? ¿por qué piensas así? porque claro porque cuando la inteligencia artificial empieza a ser mucho más eficiente que nuestros propios funcionarios públicos ellos van a decir entonces ¿para qué estamos? ¿no es cierto? entonces se van a ver amenazados se van a ver limitados el Estado va a ser mucho más eficiente con el uso de la inteligencia artificial se van a reducir muchos aspectos de la profesional ¿no? de la vida misma de la función pública y automáticamente van a saltar todos al techo entonces esa es mi interpretación no sé si vaya por ese lado también me decía bueno tienes un punto ahí ¿no? no le digo tengo un punto que creo que es va a ser relevante sobre todo en el Perú donde en lugar de avanzar o sea de evolucionar siempre estamos supeditados a involucionar mira este en realidad desde hace desde hace cuantos años se está hablando de digitalización ojo no estoy hablando de transformación digital sino de digitalización este del sector público este y hasta donde yo entiendo todavía no hay no hay una completa digitalización hay organizaciones gubernamentales que todavía no tienen toda su información este digitalizada sus procesos no están digitalizados todavía usan si bien la pandemia ayudó a que se acelerara un poquito el proceso se habitaran mesas de partes virtuales etcétera etcétera por ejemplo hay instituciones que mantienen la mesa de partes virtual que le están le está funcionando muy bien pero que en simultáneo siguen teniendo su mesa de partes normal para recibir este documentos en papel o hay instituciones que tienen el tema por ejemplo para centrarnos ahí el tema de la mesa de partes digital pero que por norma creo algunas veces tienen que darle una copia en papel el cargo en papel a quien está presentando un documento este y siempre tienen que darle una copia de todo por ejemplo que es una tontería porque si la idea de la digitalización es que el proceso sea más sencillo que no se gasten insumos etcétera etcétera todavía seguir pensando de que tener la la prueba en papel porque no tienes una manera de darle validez a un documento digital este te complica la cosa este va a ser difícil entonces y nuevamente si es que tampoco tienes delante de todo eso o detrás de todo eso un sistema de seguridad robusto verdaderamente fuerte unificado que te permita proteger toda la información este que te permita capacitar al funcionario que te permita evitar la mayor cantidad de filtraciones va a ser difícil entonces regresando si todavía no están digitalizados los procesos y de digitalización no de transformación digital de digitalización se está hablando hace más de 10 años este yo no no digo que no se vayan a empezar a utilizar o de repente ya se estén utilizando por ahí algunas herramientitas de inteligencia artificial en el estado el tema es que no sé en realidad qué tan pronto vaya a suceder de que la mayor parte del funcionamiento esté relacionado con este tipo de herramientas o sea probablemente pueda haber algunas cositas que algunas instituciones del estado por ejemplo estén hoy trabajando en nube si ya están trabajando en la nube si están utilizando computación en nube ahí por ejemplo están utilizando algunas herramientas de inteligencia artificial de repente para facilitar procesos pero de ahí a que eso se masifique yo lo veo muy complicado y eso de que en realidad que los funcionarios públicos estén o los funcionarios perdón estén este preocupados porque no se implementen porque se van a quedar se van a quedar sin trabajo yo creo que en realidad va a pasar mucho tiempo para ver si que realmente eso les va a poder afectar desde ese punto de vista por ahora son temas todavía lejanos o ni tan lejanos en realidad pero que podrían sí ser una realidad y eso hay que tomarlo en consideración por eso que nos ponemos un punto adelante siempre aquí en la empresa para poder tratar estos temas bruno un fuerte abrazo y muchas gracias estamos hablando de esto seguramente en algún momento más y aquí podríamos armar hasta una mesa grabando un sábado para poder discutir el futuro de la vida misma que pasa justamente por esto por la inteligencia artificial aunque no lo crea y aunque muchos todavía no le presten atención un fuerte abrazo cuídate cuando quieras muchísimas gracias gracias a todos bien gracias a bruno ortiz antes de terminar bill gates que es el fundador de microsoft y que ustedes saben ha desarrollado mucha tecnología a nivel mundial hace ya algunos meses habló justamente de lo que podría pasar decía bueno que no habría que tenerle mucho miedo pero hay quien sí se opone a esto y él daba algunos alcances respecto a aquellas profesiones que se podrían ver afectadas a lo largo y que ya se han visto afectadas algunas en realidad por ejemplo ¿qué profesiones según bill gates desaparecerían según él en función de la inteligencia artificial docentes maestros y profesores escritores y autores especialistas en relaciones públicas taquígrafos judiciales y subtituladores correctores de estilo y aquí viene lo más interesante periodistas analistas de noticias y reporteros o sea que nosotros también la vamos a ver cuadra con la inteligencia artificial artificial